Pues muy buenas grupo Ya estamos aquí Vamos a terminar el Mayotori Que me imagino 23 de 10 Tiene 10 personas Entre que habrán muerto Les habrá pasado una putada Pobrecitos Creo que quedaba a jugar con Lariat ya solo Si Que no se, Lariat A ver Lariat era una joven diseñadora de videojuegos Estaba haciendo un videojuego de trivial Con ella en versión bruja como protagonista Hemos estado jugando un videojuego Bueno, a ver, vale, sí Cuando terminó el juego Lo llevó a una editora Para poder venderlo al público A la editora no le impresionó Así que Lariat le retó un juego de trivial Como en el juego Solo que sería ella la que contestase Si ganaba en Lariat La editora tendría que publicar su juego No, eso es estúpido ¿Por qué iba a aceptar algo así? Dijo la editora Porque sería muy meta ¿Muy meta? Contestó Lariat No sé, muy meta Vaya, eso sí que era un buen motivo Está bien Vamos a cuánto sabes ¿Cómo mengúa Alicia por primera vez En la película Disney Alicia en el País de las Maravillas? Bebiendo una botella Comiendo una galleta Poniendo un sombrero Comiéndose una seta Bebiendo una botella Comiendo una galleta ¿Cómo mengúa la primera? Comiendo una galleta No Es comiendo una galleta ¿Qué río formó el Gran Cañón de Arizona? Missouri, Mississippi, California Mississippi ¿Cómo qué? Lariat, olvídate del juego ¿Con quién está casada Vilma En la serie de animación Los Picatiedra? Pablo, Joe, Peble ¿Peble? ¿Peble? Pedro Vilma, eh... Pedro Que estaba pensando en el otro ¿Sabes? En el Pablo ¿Dónde se encuentra Basílica ¿Dónde se encuentra La Basílica de San Pedro? Berlín, Atenas Ciudad de Vaticano Madrid Madrid ¿Dónde se encuentra La Basílica de San Pedro? Ni puta idea Lo siento No, o sea, no sé No lo sé O sea, le he dado por dar, eh No No porque lo sabía Soy honesto Ante mis preguntas, eh ¿Cuántas leyes De la robótica Hay en la película Yo Robot? Tres El cual Si mal no recuerdo Es no hacer nunca Daño a un humano No me acuerdo más Si la primera me la sé Pero los demás no ¿En cuál de estos anivers No hay mecas? Codegeas Hay mecas Tegen Topa También hay mecas Macro Cosfronti Creo que hay mecas Madoka Puella Madoka Magi Creo que es este Sí Suena mágico ¿Cómo se llama el tesoro Que busca el protagonista Del videojuego Monkey Island Lechur Reven Ron Virte Monkey Island La esponja grande Big Whoop Monkey Island Dos Pues no lo sé No lo he jugado Sé cuál es el juego De Monkey Island Pero no sé La esponja grande Es que sonaría que es eso Pero Big Whoop Venga va ¿Cuál es el primer Pokémon Que consigas en el anime Squirtle Bulbasaur Chamander Un Pikachu El Pikachu De toda la vida Que me sorprende mucho Que la nueva película Pikachu hable Creo que es lo más criticado Que he visto hasta ahora Pero bueno ¿Quién es el protagonista ¿Quién es el protagonista En el videojuego Tales for Fantasía? Luke Ford Brave Chris Albert Sorey Jude Jude Matis Vale Genial Creo que es el primer Tailoff Y nunca lo he jugado No lo sé Es el primer protagonista Él No la O sea que Jude Nada Venga Daria A ver si consigues Hacer el juego Ya lo vas a hacer Lo vas a hacer Lo he hecho bien A no ser que haga de repente El juego que no Que no quiere Felicias Dijo la editora Y entonces Llegaron a un acuerdo Muchas gracias Por ayudarme Te dijo Le dijo Te pondré Los créditos Como agradecimiento Ya está Hemos terminado el juego ¿Solo es esto? ¿Oh? ¿Ya está? Creado por La bruja Que bueno Y Alba Mayo Con la ayuda De Connie Pion Y C Navarro Música Por este García Usado Vale No voy a leer Todo eso Pero bueno No da tiempo A recibió metros especiales Hermano de Alba Hostia Mira Y a ti Gracias Pues bueno Gracias supongo 24 De 11 ¿No? De 10 Venga Ha muerto este La bombera 3 Este no me acuerdo Quién es 4 El viejo Ha muerto 5 Solamente Tu deseo era Divertirte Si me he divertido Y te lo he concedido Mayor 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 ¿Por qué Me ha cambiado El nombre De repente Es una obra De ficción No se pretende Ninguna Identificación Con entidades Reales Ya está Que corto se va a hacer El vídeo La verdad Bueno pues nada No No me voy a dar Mucho rollo El juego Me ha encantado El juego Es muy divertido Ha estado muy bien Me da pena No haber podido Salvar a todas las personas O a menos Mínimamente Que no se murieran Hay algunos Que no se han muerto Pero se han puteado De toda la vida Como esta Que no podrá caminar Nunca Me ha dado una pena Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo raro es que Eso es Hay personajes Que se hayan puteado Pero luego no haya Posibilidad De poder Ayudarles ¿Vale? Como por ejemplo esto Mira yo estoy viendo Escenas que no he visto Hasta ahora Es cuestión de volver A jugarlo Y hacer más preguntas Porque por cierto Si juego ¿Qué me pasa? Es por curiosidad Nada Sale los créditos Otra vez Sale los créditos Pues nada chavales Hemos terminado este juego Divertido A mi me ha encantado Espero que a vosotros también Así que le dadse un like Compartís el vídeo Suscribos Para más gilipolleces Y dejad un comentario Hasta luego ¡Suscríbete al canal!